Buenos días con todos, estando el 20 de agosto, hemos amanecido acá en el caserío de La Curva, donde muy gentilmente los pobladores han tenido la amabilidad de cedernos su local comunal, y donde hemos podido pernoctar y retomar un poco de energías. El recorrido de ayer ha sido bastante largo y ya la verdad que nos agarró bastante cansados, y también por un tema de seguridad, porque la carretera estaba totalmente oscura, y tuvimos que quedarnos en ese caserío y en un rato aprendemos nuevamente la marcha. Hasta ahora todo está yendo muy bien, no hemos tenido problemas de salud, gracias a Dios. Y lo que rescatamos de ese caserío y en realidad de todas las aventuras y anécdotas de este periplo, es la amabilidad de la gente. Nos encontramos en Reque, con la familia Villalobos, que gentilmente nos ayudó con el tema de la bicicleta de César, que en verdad ya no daba para más, pero ahí los señores Villalobos muy gentilmente, como digo, nos ayudaron. La verdad es que y ahora acá, en la curva, donde también nuevamente hemos visto la movilidad de la gente del norte, de nuestro querido Perú. Ahí está mi amigo César. ¿Preparando la sopita? Ahí está, vamos a preparar una sopita. Y este es el... parte del... de este caserío. Ahí está la... el chito de fulbito. Por ahí que tal vez se llegue a divisar la... la iglesia. Una capillita. Ajá, una capillita. Y para el lado de acá... esta es la carretera que nos va a llevar hasta nuestro destino de hoy. Y los sembríos que se ven al fondo son de ajís. Antiguamente eran de... caña de azúcar. Bueno. Seguimos con todas las ganas. Y hasta un próximo reporte. Nos estamos viendo. Nos vemos.